Madre, ¿qué debe tener claro una persona para consagrar su vida a Dios? Bueno, yo siento que lo primero es como justo el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, esto tenerlo quizás, bueno, no solamente saberlo, sino también sentirlo. Y se siente a partir de una experiencia con nuestro Señor. Obviamente yo no puedo amar a alguien que no conozco o quien únicamente tengo a nivel de cabeza. Porque yo siento que así lo tenía mucho tiempo de mi vida. Yo creo que tenía un Dios, sí, que sea conceptual. Lo conocía, conocía sus mandamientos, sabía lo teórico de Dios, más no una experiencia de Dios. Por eso digo, fue significativo ese encuentro, mi encuentro con nuestro Señor a través de un retiro espiritual. Que fue antes, ¿verdad? Obviamente antes de ser religiosa, por la situación de la enfermedad de mi mami, que a través de la cual el Señor visitó. Y yo siento que eso me dio como la fuerza. Y por eso también para nosotros la vocación es un misterio. Porque nadie se explica de dónde viene esa fuerza. Bueno, sí la sabemos que es del Espíritu Santo. Sabemos que esa fuerza viene de Dios. Porque nadie puede dejar a papá, mamá, tierra, lo que sea, lo que tenga, ¿verdad? O lo poco, lo mucho que tenga, dejarlo así por así. Es decir, si no hubiese una convicción o una fuerza sobrenatural que a uno lo empuja o que le motiva. Entonces yo siento que lo que hay que tener claro es que amo a nuestro Señor. Y luego el que yo sienta, es decir, que yo realmente pueda discernir, descubrir. Por eso es necesario también esto del autoconocimiento. El que yo pueda sentir que amo la vida espiritual. Yo siento que eso es parte fundamental, aunque no es todo. Porque para nosotros, además de la vida espiritual, pues está también la vida comunitaria, la vida de familia, la vida de la fraternidad. Que algunas ocasiones, por las cosas que traemos de casa, hay algunos aspectos que a nosotros nos cuestan o nos son difíciles. Sin embargo, uno lo va integrando poco a poco. Pero lo primero es sentir que amo el Señor, ¿verdad? De haber tenido una experiencia con Él y estar, porque de ahí parte la fuerza como para poder dejar, bueno, absolutamente todo. Porque realmente a veces, como digo, tenemos muchas situaciones, pero lo importante es que partamos de ese encuentro con el Señor y de que nos gusta la vida espiritual y que tratamos de hacer la vida en fraternidad.